Hola, soy Ginés Mayor, consulto SEO y me puedes encontrar en mi blog GinésMayor.com Bien, hoy vamos a ver dos cosas interesantes Una de ellas es las... digamos cómo estamos posicionados de forma diferente en móvil y PC y otra las keywords por las cuales nos están encontrando tanto en móvil como en PC Esto nos va a ayudar a optimizar mejor nuestras páginas y pues eso, al final mejorar nuestro posicionamiento Bien, lo primero que vas a hacer va a ser entrar en la herramienta Search Console Vamos a ver una web de servicios y bueno, cómo trabajamos con ella Entramos dentro de tráfico de búsqueda, analítica de búsqueda Bueno, pues simplemente vamos a hacer clic en CTR, posición, impresiones y bueno, esto es digamos lo que aparece de forma normal, ¿vale? predeterminada Bien, estamos en los últimos 28 días, ¿vale? Esto lo podemos hacer digamos una vez al mes si queremos y lo que nos interesa saber es qué páginas son las que están peor posicionadas y lo que intentamos siempre es llevarlas hacia arriba, ¿vale? Entonces para ello vamos a encontrar páginas que estén peor posicionadas hacemos clic en páginas y vamos a encontrar alguna página, por ejemplo esta que está en la página 2, que está en un puesto medio de 14,5 de posición, ¿vale? Tiene un CTR 1,9, digamos que es un CTR bajo y 1080 de impresión, es decir, se muestra bastante pero el CTR bajo. ¿Qué quiere decir un CTR bajo? ¿Qué conclusión podemos sacar de aquí? Bueno, pues el CTR lo que nos está diciendo si es bajito lo que nos está diciendo es que posiblemente el título que aparece en la SERP de Google tenemos que mejorarlo, ¿no? Tenemos que hacer algo más, crear un título más atractivo que aparezca en esas SERP de Google para que la gente siempre intente, intentemos sacar el click de ahí, ¿vale? Esto es lo que los CTR, para mejorar el CTR es lo que normalmente se hace cambiar los títulos que aparecen en las SERP de la búsqueda de Google, ¿ok? Bien, lo que vamos a hacer lo primero va a ser sacar la página en sí en una pestaña aparte, ¿vale? Y, bueno, estamos con esta esta es la página que queremos mejorar, ¿vale? Entramos dentro de ella solo aparecen los gráficos, ¿vale? de los últimos 28 días y ahora lo que nosotros queremos saber es cómo estamos posicionados tanto en móvil como en PC Bueno, pues vemos que en la versión móvil tenemos 1,6 de CTR y una posición de, digamos, 5,7 ¿vale? La posición media y en ordenador tenemos menos impresiones el CTR un poco más bajito pero tenemos una gran diferencia con el móvil ya que tenemos un 26,5 es decir, que si nos busca la gente en móvil apareceremos en primera página y si nos busca en ordenador o en PC apareceremos en la página 3 de Google ¿Ok? ¿Qué nos interesa más? Bueno, pues normalmente si miramos cada una de nuestras estadísticas de Google Analytics pues podemos comprobar que el 70 o 80% posiblemente del tráfico que venga desde Google pues sea de móvil así que lo que nos interesa ya es que esta posición sea buena, ¿vale? o mejor que la de PC, ¿vale? Entonces, ahora, el siguiente paso una vez que sabemos esto para esta página que queremos mejorar o que queremos optimizar vamos a hacer clic dentro de móviles ¿vale? Tenemos la página tenemos los dispositivos móviles y le damos a consultas una vez que le damos a consultas nos aparecen todas las palabras clave por las cuales, digamos, salimos en esta página en concreto ¿Vale? Esto es muy interesante porque desde aquí con todas estas palabras las podemos descargar en un Excel y le vamos a dar a documentos de Google nos las podemos guardar y podemos hacer dos cosas compararlas con las keywords que tenemos de PC ¿Vale? por las cuales la gente no se encuentra en PC y bien también de aquí podemos sacar palabras clave que podemos introducir en nuestra página es decir, en este caso en esta página podemos comprobar fácilmente con CTRL-F si por ejemplo FIF Murcia ¿Vale? aparece es una de las keywords que aparece aquí la tenemos o no la tenemos en nuestra página en concreto ¿Vale? Esto es lo que podemos ir haciendo ¿Vale? Le hemos dado sí con CTRL-F y comprobar que palabras de las palabras que más nos se pueden interesar de todas estas que aparecen aquí las tenemos implementadas en nuestra página en sí ¿Vale? No todas evidentemente pero las más las más importantes ¿Vale? Bien pues esto por un lado si queremos descargarnos todas las keywords y hacer una comparativa de PC pues simplemente cambiamos a ordenadores en los dispositivos y aquí nos aparecen todas las keywords con las cuales aparecemos en el ordenador y podrás comprobar como las posiciones son bastante diferentes desde digamos de PC a móvil simplemente pues tendríamos que darle a descargar y luego se nos guardaría como una hoja de Excel de las de los propios de los propios documentos de Google y a partir de aquí podemos hacer comparativas de posiciones tanto en PC como en móvil ¿Vale? aquí si queremos podemos ponerle consultas móviles y aquí podemos ponerle consultas PC ¿Vale? bien ya nos las tenemos y con todos estos datos va a ser mucho más fácil trabajar a la hora de optimizar nuestra página web en este caso esta es la página que queremos optimizar y la que necesitamos comprobar que las búsquedas más o menos coinciden con lo que tenemos en nuestra página incluso podemos crear pequeñas frases con estas palabras clave exactas y estas son las palabras clave reales por las cuales la gente digamos nos encuentra ¿Vale? bien pues esto era lo que quería explicarte como podemos utilizar Ser Console para encontrar palabras clave y para también hacer una comparativa de posiciones entre móvil y PC ¿Vale? y como puedes ver son bastante bastante diferentes ¿Vale? normalmente la gente piensa que es muy similar o herramientas o aplicaciones que la gente se suele descargar no le dan esta información digamos tan precisa le dan solo digamos la media de todo digamos de una palabra de una keyword ¿No? o de en la posición en la que está pero podemos comprobar como las las posiciones van variando ¿No? puedes estar un día en la posición 2,5 y otro día puedes estar en la posición 8 o 10 ¿No? perfectamente ¿Vale? pues bueno esto creo que es bastante interesante porque trabajando con con ser console de esta manera por cada una de las páginas que más te puede interesar le vas a sacar bastante partido a todo esto pues nada espero que te haya gustado este pequeño tutorial sobre la versión móvil la versión PC y como encontrar tus tus keywords y nada espero que te guste y le saques el máximo provecho pues nada si quieres pasarte por mi página web estás invitado ginesmayor.com o si prefieres suscribirte al canal si aún no lo has hecho pues evidentemente estás invitado nos vemos en el siguiente vídeo